SIEMPRE PRODUCCIÓN A SEFRAÍN EN ANCAS EL CRISTOVAL COLÓN PORQUE DESCUBRE TALENTOS Y AHORA LLEGA LA ENREÍDA DE POMABOMBA SISENOR AICHOLLO VIRGILIO, CHOLLO CAPRICHOZO NOGA CUYAICAPTE, NOGA CUYAICAPTE JUTTA CUYA CUICUR, JUTTA CUAYU CUICUR UNA PANAR CANCHAO, UNA PANAR CANCHAO UNA PANAR GAIQUI UARAIMI AIGUACO, UARAIMI ARGOACO UNA PANAR RI CANGA, HUA UNA PUSEACO UNA PANAR JIMUNATCHO, UPA QUITATA CUMMomiva UNA PASÑO NUGA, UOITALO SU SUIKA UNA PANALO VIRGILIO, UNA PANALA VIRGILIO, UNA PANALA VIRGILIO, UNA PANALA VIRGILIO. ARRIBA TALENTOS BAILAMOS, BAILAMOS ¡Hombran querida de Pomabamba! ¡Ay, Cholo, Virgilio! ¡Machashga, Parika! ¡Hanahirka yachau! ¡Yan esta obra siga! ¡Seipa, jana, ya un mar! ¡Y no va a bajar para el cul! ¡Tambia ya que nada! ¡Hueguen esta upia y ca! ¡Dincuría, panquera! ¡Y topare, munanquera! ¡Giria, rurín, tapiz! ¡Y guanta, rurín, tapiz! ¡Y tincurú, munanquera! ¡Y topare, munanquera! ¡Y guiria, rurín, tapiz! ¡Y guanta, rurín, tapiz! ¡Ahora sí! ¡Para que bailen! ¡Las hermanas Luz y Flor López! ¡Flor como a Bambina, por supuesto! ¡Ahora! ¡Con la engreída de Pomabomba! ¡Así no más!